Bueno, pues con en medio de la controversia en el municipio de San Pedro por lo ocurrido hace casi un mes, la actuación de los policías de San Pedro que abrieron fuego contra varios jóvenes al momento de ser detenidos en una presunta investigación relacionada con la compraventa de droga. Hoy el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, insiste en defender la actuación de los policías de San Pedro Garza García. Se les acusa de abuso de fuerza, detuvieron a balazos al joven Javier Cárdenas, quien resulta ser hijo de un diputado federal de Tamaulipas. Anoche le presentábamos aquí el testimonio de este joven tamaulipeco, Javier Cárdenas, quien dijo que a todas luces los policías se habían tirado a matar y en ese momento estaba mostrando la reconstrucción de los hechos junto con su abogado. Bueno, hoy le contestó Mauricio Fernández. Dice que no solamente respalda a los policías de San Pedro, sino que también ha contactado algunas instancias para solicitar una explicación sobre por qué no se les dictó alguna medida cautelar al joven Javier Cárdenas y a sus acompañantes. Quiero saber por qué no se les dio presión preventiva. Ese es un poco el tema, ¿no? Que están libres, estarán bajo proceso, pero libres. Y yo no estoy de acuerdo que en ese tipo de incidentes estén ese tipo de gente libre. ¿Qué le dijeron, señor? ¿En dónde hubo fallos? ¿En el caso de los jueces o en la integración del expediente? Por la parte de la Fiscalía y la Procuraduría o por la parte del juez de control, pero no es posible que casos que estemos en fragancia y con información de los propios compradores de droga, que los jueces de control o la Fiscalía... Yo no quiero ahorita acusar a nadie. Vamos a hacer las investigaciones a ver en dónde se está fallando, porque yo no estoy de acuerdo. Yo ya pedí a la Secretaría de Gobernación y me ofrecieron que vendrá un equipo de abogados a revisar algunos expedientes de San Pedro. Bueno, pues es lo que dice el alcalde de San Pedro Garza García, es Mauricio Fernández quien defiende el protocolo que siguieron los policías de San Pedro, algunos vestidos con el uniforme, algunos otros vestidos de civil, en aquella operación que tuvo lugar la tarde del 29 de junio, hace ya casi un mes, afuera de una tienda de autoservicio en el sector de Valle Oriente.